Durante julio de 2023 el buque J.S. Kachima T.W.E. 3508 de las Fuerzas de Autodefensa Marítima de Japón al mando de los capitanes Otani Miho e Ikesaki Hiroyuki arribarán a Chile específicamente a Valparaíso. El J.S. Kachima es el buque insignia de la flota de entrenamiento y es utilizado para capacitar a los nuevos oficiales de la marina en tareas como la navegación y la cooperación de armas y sistemas de comunicaciones. La visita a Chile es parte de la misión para fomentar la amistad y cooperación internacional. El Kachima cuenta con una cubierta para helicóptero, posee un desplazamiento total de 5.400 toneladas, un largo de 143 metros y cuenta con un cañón autobreda de tiro rápido, dos lanzatorpedos triple, cuatro radares, un sonar y lanzadores MK36.